Muy buenos días, extraordinaria mañana desde la colonia Tlalpan Centro. Esta mañana voy a conocer a un joven originario de esta colonia que ha decidido fusionar sus dos pasiones, la buena comida y la música. El resultado, algo extraordinario. Luis, bienvenido a Sal el Sol. Yo te voy a decir de entrada que qué a gusto me la estoy pasando porque de verdad se siente que sí era un sueño tener este espacio para ti y ahora para todos. Vale, muchas gracias por venir. Lo venía planeando hace dos años más o menos. Aparte yo me dedicaba a la música, yo me dedicaba a cantar, 15 años estuve. Por eso es el nombre del cantante. Y pues ahora ya está aquí como un restaurante de tacos mar y tierra. Tenemos un lema que es calidad y servicio para que la gente esté contenta y pruebe los mejores platillos. Aquí pueden probar desde un taco hasta... En la carta le puse los colados, siempre no faltan los colados. Y ahí metimos algunos aguachiles, ceviches y algunas otras cosas como tostadas de pescado, de camarón. A ver, ¿qué me vas a recomendar? Yo creo que de entrada un taco ponte trucha y de ahí nos vamos yendo ahí con la carta. Primer mandamiento de un buen taco, Luis, acabado de hacer. Es un taco de trucha salmonada, una costra de queso, trae aderezo de chipotle, trae un trozo de aguacate y col morada. Vamos a probarlo. Ya Luis se emocionó y dijo, yo me meto a la cocina y yo te lo preparo, Anita. El nombre elegante, crujimar. ¿Y el otro me dijiste? Un chicharrón callejero. Ese me gusta más. Es un chicharrón callejero. En lugar de cueritos le vamos a poner mariscos y lo voy a preparar para ti. Me encanta. Que llega otro taco y les cuento un dato de vital importancia. Las salsas también son hechas en la casa. Aquí las preparamos, estas salsas son artesanales 100%, con las cuales ahorita vamos a probar el volcán de Cochinita Pibil con una salsa de semillas selectas. Y después de un buen taco, una buena serenata. Con la participación del señor Carlos Arenas, nos despedimos. Hasta pronto. De ilusiones aprendí.